Es la atracción a las cosas que puede cortar Es la misión de todo artificial Es la afición que se va a darle a usar Es la afición de la sangre Es la atracción a las cosas que destruyen Es la adicción a todo lo que consume Es la violencia que se mueve lo habitual Es el sabor que no puedes olvidar Tu alma es muerto y es su mortal No hay seguridad, no hay verdad Es la afición de la sangre sobre los suelos Es el frío, un cuchillo sobre los cuellos Es la afición que se vuelve la realidad Es la afición de la sangre 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 sobre los suelos Es el frío, un cuchillo sobre los cuellos Es la afición que se vuelve la realidad Es la afición de la sangre 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 Es la afición de la sangre